Por aquí el sol se va a dormir Por aquí el sol se va a dormir Se viste el cielo de carbón De una nube va a salir Trotando el caballito azul Llorodiguito rota, va trotando sin cesar Llorodiguito rota, el caballito azul Llorodiguito rota, va trotando sin cesar Llorodiguito rota, el caballito azul Llorodiguito rota, va trotando sin cesar Llorodiguito rota, va trotando sin cesar Llorodiguito rota, va trotando sin cesar Llorodiguito rota, el caballito azul Llorodiguito rota, va trotando sin cesar 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 Llorodiguito rota, va trotando sin cesar